hola amigos de youtube y aquí estoy nuevamente con un vídeo más para ustedes y bueno en esta ocasión estoy acá con mi novia romina saludando hola estamos acá en la cima del cerro san bernardo el cerro y acá más turístico acá de la ciudad de salta y bueno yo tengo otros vídeos acá si ustedes fijan allá arriba acá el vídeo si ustedes quieren ver cuando yo vine la otra vez acá en el cerro san bernardo y bueno ahora voy a estar mostrando cómo está en la actualidad acá en el año 9 de julio del año de 2021 acá justo día de la independencia de la nación argentina y bueno como mostrar que aquí elegimos justo un feriado para venir y si como ustedes pueden ver acá está lleno pero lleno de gente acá arriba del cerro san bernardo y bueno espero que ustedes les guste este vídeo y si usted le gusta de este vídeo no olvide de dejar su like porque el like ayuda a fortalecer el canal y bueno vamos a dar una vuelta y vamos a mostrar todo lo que vemos acá en la actualidad tuvo muchos cambios acá no tanto cambio pero tuvo cambios significativos acá arriba del cerro y bueno y por causa de la pandemia estamos usando el barbijo no podemos sacar el barbijo acá pero está mal aire libre y mismo así tenemos que cuidarnos y usar el barbijo no y bueno vamos aquí con el vídeo con el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y más que nada que hoy está muy agradable el clima, que estaba haciendo mucho frío y ahora salió el solcito, así que está muy lindo el día. Y otra cosa que cuenta nueva acá en el Cerro San Bernardo que no había antes, es que hay un tipo de restaurante acá en la cima, junto al teleférico, a la entrada del teleférico. Está muy interesante acá para poder visitar y bueno, hay el sol. Ahí está. Ahí estamos. Es muy lindo venir, sobre todo venir si a veces vienen a tomar mates o a compartir alguna comida, amigos, familia. Es muy lindo venir acá. Y bueno, nosotros acá estamos caminando a la entrada del teleférico, que ustedes pueden ver en la imagen. Y bueno. La fila está larga, ¿no? Sí, está larga. Para poder subir. Y bueno. Y eso, amigos. Vamos a averiguar aquí cuánto es el precio del teleférico y vamos a decirlo. Seguir recorriendo al lugar, ¿no? Sí, sí. Y bueno, sigue en el video que te interesa. Sí. Sí. Bien, acabamos de averiguar los precios del teleférico para subir y bajar. Para subir o para bajar está a 400 pesos argentinos, que convirtiéndolos serían 4 dólares más o menos. Y en pesos mexicanos serían 80 pesos mexicanos. Pero para subir y bajar serían 700 pesos argentinos, que convirtiéndolos más o menos serían en dólares 7.50. Y en pesos mexicanos serían unos 150 pesos mexicanos. Y sí, amigos. Como ustedes pueden ver, no es tan caro para subir y bajar. Pero lamentablemente hoy no podemos subir ni bajar al teleférico porque vinimos en moto. Sí. Y bueno, si no, uno tendría que subir o otro tendría que bajar, la verdad. Porque ya estamos acá en la cumbre del cerro. Y bueno, eso queda para un otro video. Si ustedes quieren que nosotros grabamos un video especialmente subiendo y bajando el teleférico Salta acá del Cerro San Bernardo, deja ahí abajo en los comentarios. Y bueno, vamos a seguir mostrando un poco más acá de la belleza que es el cerro acá en la ciudad de Salta, conocido como La Linda. Sí. 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 Y eso amigos, nosotros continuamos con nuestro recorrido acá en Salta como nosotros podemos de acá tiene muchas cosas acá en el cerro, inclusive tiene tipo mercado artesanal acá arriba. Sí, son puestos que venden cosas artesanales y para llevar de recuerdo que son todas características obviamente de la provincia, que estamos en el norte de Argentina. Y así es amigos, ese fue el video de hoy, espero que ustedes tengan gustado. Mostramos un poco acá del Cerro San Bernardo acá en la ciudad de Salta. Como ustedes pueden ver hay muchas cosas acá interesantes, cambió mucho desde el último video que yo he grabado. Y bueno, si algún día si ustedes ya quieren venir acá, ya saben un poco cómo es. Y si ustedes ya vinieron acá en el Cerro San Bernardo, deja ahí un comentario abajo y deja su like también. Y mi amor, ¿te gustó? Sí, muy lindo el paseo y bueno, nosotros después que se corte el video vamos a seguir chusmeando un poquito más el estar y las cosas que hay acá arriba. Y así es amigos, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.